Ya, ya, no se ponga así, que usted sabe que me pongo muy mal cuando lo veo así tan deprimido, hombre. Uy, si usted supiera todo lo que he perdido por culpa de este desastre, se echaría a llorar conmigo, profesora Judit. Ah, no, si tengo que llorar, lloro con muchísimo gusto, porque usted sabe que yo soy su amiga del alma, su paño de lágrimas, y estoy dispuesta a consolarlo de cualquier forma. Usted debió sentirse muy mal para no haber ido a la fábrica, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy no me sentí capaz de ir a trabajar después de haber presenciado la tragedia de Doña Perfecta. Imagínese entregándole sus nietos a esa mala mujer y al descarado de Sebastián. Todo se echó a perder. Y no me conformo. Yo ansiaba tanto marcharme de aquí para vivir la vida que me corresponde. Ni mi hija ni yo pertenecemos a un pueblo triste como este. Bueno, la verdad es que quizás sí sea cierto que ustedes merecen vivir en un país más adelantado. Frecuentar gente de un nivel intelectual y social más desarrollado. Ay, don Laurentino, pero también es cierto que el cariño y el calor humano son muy importantes. Y eso solamente lo puede conseguir aquí, con gente como yo, por ejemplo. Pero, profesora Judit, quédense quieta, hombre. No me puede hablar sin estar tentoleteando tanto. Ahora me doy cuenta de qué calor humano usted estaba hablando. Bueno, una cosa por otra, don Laurentino. Quizás esté perdiendo todas esas maravillas que le ofrecía Europa, pero... En cambio aquí puede contar conmigo. Que lo aprecio tanto y usted lo sabe. ¿Dónde podría conseguir una persona como yo? En el zoológico. ¿Qué dijo? Que no es lógico. Que prefiero estar solo en este momento. ¿Y sabe qué? Su visita, en vez de consolarme, me pone un tanto nervioso. Ah, no, 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 no. Ni lo sueñe, don Laurentino. Porque yo no pienso dejarlo a usted aquí solo, abandonado, abatido. No, no, señor. Sobre todo mientras otros festejan. Porque allá deben estar. Festejando Alicia Guardiola, Sebastián, los gemelos. Porque Agustino Briñón les mandó a hacer una fiesta de padre y señor nuestro. A mí me consta. Porque todos los niños del colegio fueron invitados. Es infame de Sebastián. Y esos canallitas de sus sobrinos. ¿Cómo pueden decir que realmente aprecian a Doña Perfecta? Son unos traidores y unos desconsiderados. Nada más que eso. Sí. Sí, tienes razón. Y vuelve la burra al trigo. Pero calma, hombre. ¿Qué tanto me está mirando, muchachito? Desde hace rato me está observando de una manera muy extraña. Le digo que yo lo he visto a usted. ¿Dónde podía haberme visto? En un sueño. Yo soñé con usted cuando iba llegando al pueblo. ¿De qué tontería está hablando? Estaba llegando a este hotel. Se bajó de un taxi. Y traía una maleta. ¿Quién le dijo eso? Nadie. Le estuvo diciendo que yo lo vi a usted. Y yo me puse muy nervioso y no me gustó nada. Usted y la copia de su hermanito me gustan mucho menos. Y si quiere saberlo, me disgusta mucho que mi tío Justine los consienta tanto. ¿Qué pasa contigo, Felipe? ¿No te decides a romper la piñata? Los niños se están impacientando. Este muchachito parece ser muy hábil con la lengua. Pero no creo que pueda romper la piñata. Si ni siquiera puede con el palo. Yo no necesito ningún palo para romper la piñata. ¿O es loco o qué? ¿Quién es el tonto o qué? Si le digo que lo vi antes es porque es cierto. ¿Por qué? ¿Cómo te parece que? Doña Perfecta, los calmantes ya no le surten efecto. Pensé que dormía profundamente. Mis nietos no han regresado. Ya es de noche. Sí, ya es de noche. Y no van a regresar hasta que Alicia Guardiola le plazca a traerlos. A lo mejor esta noche se quedan con ella. Recuerde que ya usted no tiene mayores derechos sobre ellos. Por un momento pensé que todo había sido una horrible pesadilla. No, Doña Perfecta. Es la realidad a la que debe resignarse. Para eso les pidió ese plazo a Sebastián y a esa infame. Para que se vaya acostumbrando a la idea de perderlos definitivamente. Tuván y Felipe seguirán viviendo en esta casa, pero usted ya no podrá mover un dedo para controlarlos. No. Ya no podrá hacer nada. Y tenerlos aún conmigo es apenas un favor que esa miserable se ha dignado a hacer. Una concesión humillante que me he visto obligada a aceptar. ¡No, Martí, Ángel! Concesiones. ¿Por qué siempre las tiene que hacer usted, Alicia? Francamente no me gusta nada que los niños se queden en casa de perfecta. ¿Por qué? ¿Para qué se los entregaban? ¿Para dejarlos allí? Entienda, Don Justino. No fue cuestión de Alicia, ni de mi mamá, ni de ninguno de nosotros. Fue una decisión de mis sobrinos para equilibrar la situación. Yo me había hecho la ilusión de que ellos vendrían a vivir a mi casa por un tiempo. Me tomé el trabajo de arreglarles su habitación para que se sintieran cómodos. Si de mí dependiera, yo me hiciera los oídos sordos ante las peticiones de perfecta. Porque en estos asuntos así, la tregua es demasiado peligrosa. Bueno, yo no pienso de la misma manera.